seguimos hablando sobre colombia sobre lo que está ocurriendo actualmente en este país y estamos conversando con óscar iván zuluá quien es director del centro democrático y ex candidato presidencial de colombia y hablábamos justamente del tema farc e incorporación a la vida republicana la vida democrática colombiana le dejaba la pregunta que se puede vislumbrar en estos próximos años cuando ahora hay un perdón completo sin ningún tipo de pena de cárcel ante los crímenes de horror que han cometido la farc y sobre todo que no solamente han sido un grupo armado que pudieron haber sido beligerantes o que pudieron haber tenido una ideología acorde a tu pensar o no pero que también ha estado involucrado históricamente con los grandes procesos de narcotráfico dentro de colombia que se espera para colombia de ahora en adelante con este acuerdo de paz vamos por partes todos queremos la paz y el propósito de un acuerdo o de una paz negociada es lograr que personas que han estado al margen de la ley regresen a la vida civil regresen a la legalidad se sometan al imperio de la constitución y de la ley ese es un propósito con el cual todos estamos de acuerdo dos ópticas para hacerlo en el gobierno uribe logramos la desmovilización de 53 mil colombianos actores al margen de la ley 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros cerca del 97 95 por ciento se reincorporaron a la vida civil que de una fracción que regresaron a la criminalidad hoy en la forma de bandas criminales pero eso demuestra que aún con un imperio donde este donde rige la constitución y la ley se dan las garantías y las condiciones para que haya una desmovilización efectiva sin comprometer valores democráticos que lo que pretende este gobierno este gobierno lo que pretende es un acuerdo con las farc basado en la impunidad porque en la impunidad lo acabas de decir las farc es el principal cartel del narcotráfico del mundo van a llevar el narcotráfico conexo con el delito político que quiere decir eso que no hay extradición que todo el dinero que lograron no se les va a exigir para reparar víctimas o para pagar el desminado no les va a pasar nada por eso en el año 2015 se incrementó en el 53 por ciento la producción de cocaína y el informe de naciones unidas dice que la principal razón del incremento de esa producción es porque es muy atractivo para un campesino colombiano sembrar coca por lo que se está negociando entre el gobierno y las farc como no les va a pasar nada no los van a extraditar conexo con el delito político no les exigen la fortuna entonces es una forma de poder digamos darle una entrada a la sociedad con un costo muy alto el narcotráfico ha sido el gran cáncer de la sociedad colombiana porque es el que ha financiado el terrorismo las farc por eso han sido el principal grupo narcoterrorista entonces nosotros decimos si a la paz pero no una paz basada en la impunidad ahora sin duda que una industria como el narcotráfico es casi inderrumbable en el nivel en que se encuentra en estos momentos casi tan parecida salvando las diferencias de lo que sucede en el escenario venezolano puesto que se ha definido a venezuela de acuerdo a las diversas denuncias como un narcoestado el cual está sostenido por un organigrama integrado por presuntos narcotraficantes la ruta del narcotráfico de las farc precisamente las farc han sido fuertes por eso nuestra lucha tenían la protección de venezuela precisamente ya eso hoy el plan colombia esta herramienta poderosa que en el pasado quizás los estados unidos colaboró demasiado con lo que es la guerra en contra del narcotráfico ahora sin duda es visto con otra visión desde el punto de vista de gobierno en colombia hay quienes incluso aseguran que la guerra en contra de las drogas está perdiendo quienes van en contra de ellas sin duda hay un escenario que arroja muchas interrogantes para usted cuál podría ser quizás el camino a corto largo y mediano plazo de lo que debe ser esta amalgama internacional en la lucha anti drogas mire jose hay que distinguir entre el consumidor y el productor la persona que tiene la adicción que está enferma hay que tratarla con generosidad hay que trabajar en la promoción en la prevención en el factor educativo hay que darle todo el apoyo para que se pueda recuperar como persona toda la generosidad de los estados pero el productor al que trafica hay que perseguirlo y caerlo con todo el peso de la ley mire lo que pasó en el gobierno uribe en el año 2002 colombia tenía cerca de 200 mil hectáreas de coca y producía mil toneladas de cocaína al año en el año 2010 teníamos 40 mil hectáreas de coca y producíamos 170 toneladas se había dado un gran salto por esa acción decidida del estado con la política de seguridad democrática el año 2015 volvimos a 165 mil hectáreas de coca y mil perdón y 500 toneladas de producción de coca por qué porque se debilitó la acción del estado por la negociación en la habana se suspendió la fumigación con glifosato se suspendió la erradicación manual y qué incentivo tiene un soldado y un policía en colombia de perseguir a estos narcotraficantes terroristas si les van a dar conexidad del narcotráfico como delito político que se cambió y eso ha hecho que crezca de manera decidida en función de ese balance y de ese cambio que se ha generado como ven a colombia en en los próximos años en función de todo lo que está ocurriendo y de las prevendas que se ha dado a la farc en esta negociación es muy grave negociar una paz basada en la impunidad porque la impunidad es un pésimo ejemplo para la sociedad porque una paz basada en la impunidad puede que la firme como ocurrió en centroamérica salvador firmó la paz pero hoy es el país más violento del continente americano lo que hay que buscar es una paz estable y duradera y eso sólo se logra cuando la paz está basada en la justicia cuando la paz preserva valores democráticos cuando la paz representa el interés de todos los colombianos y no una parte en colombia que se está dando se está afirmando la paz del gobierno pero no la paz popular no una paz que interprete el sentimiento de todos los colombianos hay división en los colombianos pues por supuesto porque los colombianos no queremos impunidad si tú le preguntas a un colombiano del común usted está de acuerdo que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad paguen cárcel el 85 por ciento dice sí en este acuerdo no van a pagar un solo día de cárcel muy delicada la situación que se está viviendo en colombia en virtud de todas las aristas que están involucradas ante estos escenarios muy global así es muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy era óscar iván zuluaga quien es director del centro democrático y fue candidato presidencial en colombia hablando de lo delicada la situación actual dentro de este país de qué tanto se puede avanzar o no con este acuerdo de paz y sobre todo jose lo que puede traer la impunidad ante este tipo de situaciones se nos preparó por el día de hoy yo no sé si tenemos algunos algunos de las primarias dejamos pendiente tenemos a ver a ver contamos allí los bernie sanders tenemos en un 46.8 por ciento en que en el centro aquí versus un 46.4 por ciento y lo que va liderando acuérdate que apenas se está reportando el 58 por ciento de la falta así es esto es lo que hay hasta este momento en el caso de los republicanos bueno está corriendo solo trump pero igual todavía no hay número esto es lo que maneja el new york time nosotros con esto nos despedimos la admiración para mañana a la misma hora por este mismo canal recuerden todos son importantes en esta américa esta mañana si os quiero amigas y amigos este programa fue presentado por universidad politécnica en doral creando profesionales exitosos estudiantes internacionales bienvenidos salsa fiesta urban mexican grill ya su lópez se viste en fashionista suite expertos en la moda en doral ubícanos al lado del public de las 58 síguenos en instagram y descubre lo mejor del fashion en doral el maquillaje de yanzu lópez es cortesía de donatela cosmetics dígalo aquí